Estamos de regreso en Evas Urbanas. Para nosotros es muy importante promover a los escritores, a la gente que hace cultura en Nicaragua, artistas en las diversas disciplinas, que ponen además un grano de arena en la educación y en nuestra identidad. Hoy nos acompaña Lesbia Espinosa, licenciada en Ciencias de la Educación, pero también ha sido el periodismo, escritora de teatro, actriz de cuadros dramáticos radiales y bien, toda una conocedora de la cultura nicaragüense, por supuesto. Bienvenida, Lesbia, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar en este programa. Es un honor para mí realmente, es un sueño, ¿verdad? Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo maravilloso. por estar en este programa magnífico, que es un gran programa del Canal 14. Bueno, aquí estoy con una noticia de que la chicharra, que es el motivo de la visita acá con la Eva, se ha agotado, está agotado. Y don Jesús de Santiago dice que va a impresión. Eso debe tardar por lo menos unos 15 días. Ojalá y salga para que esté a tiempo en la época de Navidad, porque un regalo para Navidad, para cumpleaños, para toda época, para toda ocasión, es el mejor presente que se le puede dar a una persona y a un niño con mucha mayor razón. Bien, usted ha estado inmersa en el mundo cultural por tantos años, además, columnista del Nuevo Diario por más de 15 años, con sus artículos en que se llamaban ese... Nuestra América. Nuestra América. Nuestra América, donde usted hacía un recorrido sobre América. Sí, bueno, realmente, no solamente columnista del Nuevo Diario con Nuestra América, que es el nombre que yo le robé o le tomé prestado a José Martí, pues yo escribía también un programa para radio en Radio Taíno en Cuba, que se llamaba Nuestra América. Y desde joven, pues yo siempre escribí un poco incitada por Pablo Antonio Cuadra y quien me invitó a escribir en la prensa desde antes del terremoto. Y yo estaba muy joven y escribía, no con mi nombre, sino con mis iniciales, como que me daba pena, pues no sé, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, no sé, yo ponía LEC nada más y él me decía, eso es pierna, ponete tu nombre, ¿por qué? Y era una lucha. Y entonces, pues yo hacía reseñas de exposiciones de pintura, de conciertos. Y bueno, porque yo empecé a trabajar en teatro con la Socorro Bonilla y también en el cuadro dramático de emisoras capitalinas. Después yo empecé a escribir mis propios guiones y en diferentes épocas escribía programas para niños, que es una manera de educar, de apropiarte bien de los medios de comunicación para educar de manera amena a los niños. Y para ellos también el programa lo hacía con niños, con niños que ahora son profesionales, son hombres y mujeres que lamentablemente solo uno vive acá, que es un ortopeda, que es José María Jiménez, que es un médico. Y los otros y las otras pues viven fuera de Nicaragua realmente, pues están unos en la Complutense de Madrid, en Estados Unidos, en Austria. Pero a estos niños, a todos, les gusta la lectura. Uno de los libros que usted ha escrito, Mujeres de Nicaragua, hace 15 años, ¿en qué cree usted que cambia o avance, por decirlo de alguna manera, hemos tenido las mujeres tras 15 años? Porque cuando usted escribió este libro fue como una muestra de la mujer nicaragüense. Las mujeres valiosas que marcaron los primeros pasos en Nicaragua, no todas están dadas a conocer en su dimensión, muy pocas. Claro, sabemos, porque se ha escrito de ellas, de la José Toledo de Aguerri, gran educadora, de Olga Núñez de Zaballo, pero hay muchas mujeres. Y de Olga Núñez de Zaballo, aún que fue la primera diputada, se conoce muy poco. Y la primera abogada. Digamos que ese libro es como perfiles de mujeres en que en esa época estaban, bueno, pioneras, digamos, en esos momentos. ¿Cuándo va a lanzar este libro para que las generaciones no hayan? Bueno, yo pienso que ya en el 2018. En el 2018 ya va a salir otro cuento para niños y el de las mujeres. Así es que ahí estaremos hablándote, porque el papel de las mujeres en Nicaragua es valioso. Es valioso y no está todo lo estudiado. Hay muchas manifestaciones, muchas iniciativas, sobre todo de mujeres también, escritoras, que han querido rescatar esa figura. Por ejemplo, yo fui vecina de Olga Núñez de Zaballo, la conocí muy bien a ella, Marico Comaltés de Calleja, también. Por ejemplo, cuando la Olga Núñez de Zaballo iba a la universidad en León, la mayoría de los hombres se salían de clase. Era una cosa que uno lo dice hoy y no le cabe, a mí no me cabe en la cabeza, mucho menos en el corazón. Se salían de clase porque ella era la única mujer. ¡Guau! Imagínate. Impresionante. Y entonces, así hay otras mujeres. Por ejemplo, ayer, un día de estos, fue una reunión con la primera mujer arquitecta de Nicaragua, Brenda Ortega, que se graduó con cuatro arquitectos hombres. Y contaban ahí uno de ellos que le hacía burla porque ella se tardaba, era muy minuciosa para hacer su trabajo. Y ella, muy paciente y muy humilde, que todavía lo es, ella vive en Francia, le decía cualquier cosa al arquitecto también, que estudiaba con ella y trabajaba junto, le decía, vos te tardás haciendo ese trabajo. Se mofaba de ella. Y ella entonces, con una dignidad y una humildad, le decía, bueno, yo te voy a pagar si vos lo haces más rápido que yo. Y realmente graduada con honores, está viva. Y entonces, poco se sabe de Brenda Ortega Rodríguez. Entonces, todas estas mujeres, yo quisiera, por ejemplo, que se dieran a conocer y que la sociedad nicaragüense, sobre todo las y los jóvenes, se inspiraran en estas mujeres. Me parece extraordinaria esta labor que usted hizo de recopilar los perfiles de estas mujeres icónicas nicaragüenses para que inspiren además a las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo como un homenaje a las mujeres que, bueno, hace 30 años incluso, que las mujeres no estaban tan metidas en la universidad, por ejemplo, que costaba que la mujer estuviera insertada como ahora, que es muy diferente. Todos los logros que se han, que la mujer ha podido disfrutar, se debe en parte a todo lo que mujeres en el pasado han realizado. Por eso nos urge que ese libro nos lo venga a presentar y que próximamente esté disponible. No, es un reto. Lo que pasa es que estuve muchos años con un problema de salud bastante serio. Fui sometida a diversas cirugías. Y luego tuve un problema personal de salud con una nietecita mía, que incluso habían mandado a abortarla con un síndrome de Turner. Pero gracias a Dios, pues ahí está. Y entonces me dediqué cuatro años, desde antes que naciera, a cuidar a esta niña. Entonces ahora, pues ya me regresé a Nicaragua. Estoy prácticamente de nuevo. Y espero poderme dedicar a sacar esos libros pronto, pues, porque no quiero que me mueren, que me muera. Y como dicen mis hijas, vos te morís y yo te entierro con todos tus papeles. Y yo vivo con esa amenaza. Porque usted, bueno, usted es un amante de la lectura, le fascina leer. Pero qué lindo, además, que usted ha tomado pedazos de su vida de tiempo para hacer cuentos para niños, para de alguna manera aportar a la educación desde esos primeros pasos. Así es. Bueno, esa historia de escribir, empecé para la radio escribiendo programas para niños, que hacía con niños. Y dos veces a la semana, el programa tenía 13 secciones, que no todas salían diario. Y dos veces a la semana tenía que salir un cuento. Entonces yo tenía que inventar un cuento, a veces bueno, a veces malo, regular, creado por mí. Sí, pero la mayoría se perdieron, se votaron porque no hay espacio en una casa pequeña para tanto libreto. Y esperando, uno trabaja ganándose los frijoles diario, en mi caso. Y entonces no hay espacio, no hay tiempo para poder mejorar, ver qué es lo que pasa, cómo terminó este libreto o este cuento. Y yo digo, ah, sí, está bueno ya para publicarse. Porque tenías que tener una consultoría, dos consultorías, para poder mantener a tus hijas o vivir, pues tener tu vida con las necesidades básicas cubiertas. Entonces ya hasta cierta edad es que uno dice, ahora voy a revisar. Pero a veces puede que alguien haya una mano que haya botado también en un saco todos esos libretos originales. La chicharra fue que se salvó precisamente de haber sido botada, como tantos otros cuentos. Y esperamos que también, pues, usted ahora que ya tiene la posibilidad de publicarlo, para que nos queden también ese legado a las mujeres y que entendamos, que conozcamos todos los que mujeres en el pasado nicaragüenses han podido dejarnos, que son muchísimos los logros, que somos un país de mujeres extraordinarias y de ejemplares, además. Ahora ya han salido otra cantidad de mujeres. Por ejemplo, hay muchas mujeres empresarias, empresarias y artistas, como Auxiliadora Cárdenas de Reyes, que ha sido conocida como empresaria, pero es escultora. De hecho, acaba de presentar unas esculturas en la Universidad de Houston, a la cual, pues, también yo acabo de estar ahí para ver esa exposición. Está una Cristiana Soma Arriba, por ejemplo, que ha sido una mujer descoyante en los medios de comunicación, después de haber tenido una larga trayectoria como cantante, que espero que no esté fuera de la ambalina. Ya salió desde la batalla. Entonces, hay otras mujeres que están saliendo, poetas empresarias. Entonces, esas mujeres también tenemos que rescatarlas. Y ese es un apuro. Y nosotros tenemos que sentar, porque está el iBook de Eva Urbana, ahí se lo vamos a pasar, que usted lo puede descargar en el App Store. Está disponible gratuito, que es una muestra breve de las mujeres contemporáneas que están marcando la diferencia en nuestro país. Lesbia, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Esperamos que siga visitándonos. Y cuando tenga el país de las mujeres, o más bien, bueno, yo ya para traseando aquí los libros de la Yoconda Belli, que somos fan nosotras. Yo también. Las mujeres de Nicaragua, que lo venga a presentar acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este recibimiento que me has dado. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Cultivemos la cultura. Y ahora para Navidad, ¿qué mejor regalo que un libro bellísimo de escritores nicaragüenses? La chicharra cantora está disponible para que usted pueda regalarla a su pequeñino o a su pequeñina. Hemos llegado al final el día de mañana con más de nuestro programa a las 9 de la noche por Voz TV. Buenas noches. Buenas noches. Because primo espacio. Buenas noches. Buenas hoes. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!